Muy buenas tardes amigas amigos de SNR Noticias Nos encontramos en la calle Segunda y Riverol de Ensenada después de lo que dejó el huracán Hillary Quiero comentarles que toda esta zona estaba ampliamente inundada Pero pasó algo, por fin en un dejo de buen criterio El gobierno municipal de Ensenada dijo que se encargue la Comisión Estatal de Servicios Públicos Del tema de la inundación en esa zona Algo le han de saber, son temas del agua Y que creen, pues gran acierto Porque si usted recuerda, en lluvias pasadas Eran a veces hasta dos o tres días Para esperar que el nivel del agua bajara lo suficiente O se fuera el agua completamente Entonces teníamos que esperar un buen rato Hasta que el agua decidiera irse Hoy, gracias al trabajo que, hay que decirlo, realizó la Comisión Estatal de Servicios Públicos Pues se logró drenar esa agua, se logró sacar el agua Desde la Macheros y Segunda Hasta, usted recordará, que se inunda todo ya Hasta allá, hasta Alvarado, por el Seguro Social Pues bueno, toda esta calle También estaba inundada Hasta la mitad, los negocios se llenaron de agua Algunos de ellos La mayoría, los que no están en alto Pues bueno, gracias a la Comisión Estatal de Servicios Públicos Lo que en la mañana de ayer Era una laguna Ahorita, en este momento Pues nada más queda un poco de fango Esa es la observación Queda algo de fango Queda basura Obviamente de aquel lado Y por acá también Pero el agua, que es lo que estaba afectando a los negocios Lo que hincha las puertas Lo que, pues este Hace que se caiga por ahí el emplaste Pues ese ya no está Y eso es lo bueno Ahora le tocará a los muchachos de Los servicios de limpia del ayuntamiento Venir y remover este Este barro Y Yuset Perdón si de repente paro a la hora de estar hablando Pero es que el olor Que desprende esto es Uff Tremendo Y mire que he estado Su servidor Tiene estómago fuerte Yo he estado cubriendo Desde cadáveres putrefactos Hasta Adentrado en cloacas Y este olor Es un olor como a pescado Es un olor como a grasa Muy particular De hecho Tiene mucha razón Francisco Amador Palacios Se revuelve el agua de las lluvias Con el agua Pues que se bota de los registros Esta es una zona con restaurantes Pues toda la grasa De las carnitas De los mariscos De todo Se junta Y crea una melcocha Con una amalgama de olores Brutales Así que pues bueno Gracias A la Comisión Estatal De Servicios Públicos Que por primera vez En años Dejó esto transitable En cuestión de horas Y también A los muchachos De Servicios Públicos De Ensenada Que No tendrían que trabajar Tanto Si limpiaran Los pluviales Pero Pues Dicen en mi rancho Que Los malos líderes Hacen trabajar doble A sus empleados Para CNR Ensenada La Shiro Malek Bueno estados De Servicios Públicos